Carlos Alejandro es trabajador en el servicio de limpieza de un centro especial de trabajo y está participando en el programa de Primer Lallar desde el año 2016. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos tu experiencia. Voy directamente a la pregunta y es ¿qué impacto ha tenido en tu vida este programa y cómo ves tu futuro a medio o largo plazo? Muchas gracias. Bueno, este programa ha tenido un impacto muy importante en mi vida porque yo estuve bastante tiempo en la calle y bueno, al llegar al programa Hausenfeld lo primero que me dio fue seguridad, me sentí bastante seguro en tener un sitio donde vivir y bueno, pude organizarme todas mis cosas y pude emprender hasta el punto que decidí buscar un trabajo porque ya tenía cómo organizarme mi vida, dónde dormir, dónde recargarme, dónde activarme, dónde lucharme, dónde comer y bueno, todo esto después me ayudó a poder tener un itinerario del día a día y poder acomodarme a la demanda laboral, actuar y bueno, he podido recuperar muchas cosas que antes había perdido al entrar en la situación de la situación de la calle como el tocar mi instrumento, jugar o las relaciones familiares, además ahora tengo la seguridad de poder hacer proyectos, por ejemplo, el año próximo quiero ir a visitar a mi familia a mi país de origen y bueno, todas estas cosas, lo mucho que me ha aportado el programa aparte que también me da, con mis tratamientos médicos, me da una estabilidad y una tranquilidad que es saber que tengo personas que están ahí para ayudarme cuando y atenderme cuando lo necesito ya sea para salir y charlar y bueno, al final se convierte todo en un vínculo en que las personas pasan a ser como una parte más de tu familia o de tu círculo en relación a la salud mental, el equipo ESME, bueno, te apoya, puedes llamarle y siempre vamos estableciendo contacto, ¿no?, y es como un apoyo siempre al cual acudir en cualquier momento, ya sea que estés estable o estés inestable de tu día a día. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Quería preguntarte si has vivido alguna diferencia desde el primer momento que empezaste en primera yard y a día de hoy, pues qué diferencias has notado, cómo estabas al principio, cómo te sientes ahora. Bueno, sí, era bastante la diferencia de al principio de estar en primera yard, antes estaba en la calle, tenía que ir a sitio, albergue, lo típico, ¿no?, albergue o si no, ir haciendo turno en los albergues para dormir uno, dos, tres meses y si no, buscando algún cajero o alguna casa abandonada donde te sintieras seguro. Y, bueno, es bastante la diferencia porque, bueno, pierdes tantas cosas, llevas una maleta y es como si llevara un vertero y, bueno, ahora tengo la comodidad de que tengo mi hogar y, con respecto a mi salud, puedo tener cubierta mi necesidad como son la de tomarme un tratamiento cuando lo necesito y, bueno, y de seguir pauta establecida con respecto a mi salud, ¿no? Y también la diferencia de la persona con la que tratas aquí es muy diferente y cuando estás en situación de calle que te toca, por ejemplo, ir a un Cruz Roja o te toca ir a un albergue de estos en que eres con un número y aquí, pues, me siento más ser parte de un proyecto, me siento como que ser parte de todo, uno más. Gracias. Gracias. Gracias.